De mi última película, mi último cumplí, Noche de Ronda. Noche de Ronda Qué triste pasa Qué triste cruzo Por mi balcón Rapadura con pan Noche de Ronda Cómo me hieren Cómo lo astigran El cucharo Dime si esta noche tú te vas con el tipo Lígate al palé ¿Con quién es tú? Dime que lo lleva mi socia Si no se pone no hay na' ¿Con quién es tú? Dime que lo llevo Dime que lo sigue de content a content ¿Con quién es tú? Que la calle, mi vida Alguien está que hacen Hacen daño Y dan pena Y se acaba Y se acaba Y se acaba Noche de Ronda Lo que tengo no es tuyo papá Noche de Ronda Suave, suave Noche de Ronda Pero que noche, que noche más rica Pero que noche más buena Noche de Ronda Pero que noche más rica Pero que noche más buena Noche de Ronda De Ronda Noche de Ronda ¡Ay! ¡Como me dejaron un oquín!